Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán En cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el juez Sexto Penal La Procuraduría de Justicia de Michoacán logró la detención de Jesús R Exfuncionario Administrativo de la Secretaría de Política Social Quien está acusado de peculado y abuso de autoridad Mediante un mensaje a los medios de comunicación El Procurador Martín Godoy Castro informó que Jesús R Y otro exfuncionario de Cepsol Sobre el cual ya también existe orden de aprehensión Están implicados en el desvío de 8 millones de pesos que habían sido destinados para el pago de becas y apoyo técnico durante el 2011 Llegó a cabo una auditoría para fiscalizar dichos recursos Detectándose que un numerario no había sido enviado para su objetivo Ya que en algunos casos no se realizó el pago a los beneficiarios Y en otros no se liquidó la totalidad de las becas Ocasionando con ello la distracción del dinero de su objetivo Durante las investigaciones se encontraron elementos que permitieron establecer que los inculpados incurrieron en diversos delitos Entre ellos la falsificación de firmas Se acreditó mediante pruebas periciales que se falsificaron firmas de becas Y se aparentó la existencia de los beneficiarios para disponer del pago que les correspondía a estos Los inculpados ocupaban los cargos del director de fortalecimiento comunitario y secretario técnico de la Secretaría de Política Social Para Cuasar TV, Sandra Saenz